Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a realizar un respaldo de un robot de la marca Yaskawa, es decir, haremos un backup, el controlador que utilizaremos es un DX200 y el robot que tenemos conectado es un MPX1950-V0. En específico lo que haremos es extraer o guardar el System Backup, también conocido como el CMOS.bin. Nosotros podemos extraer uno a uno cada uno de los diferentes archivos, pero el que nos serviría para el backup y extraer toda la información es el CMOS.bin. El equipo que utilizaremos es una USB formato FAT32 de 8 GB, también utilizaremos un Compact Flash CF formato FAT de 1 GB y el software en el que visualizaremos nuestro respaldo es Motosim EGVRC 2021. Nada más mencionar que nosotros haremos los pasos en modo mantenimiento y lo que haremos es guardar. Si ustedes quieren cargar un respaldo, digamos que cargárselo a su equipo, simplemente es seguir los mismos pasos, pero en lugar de guardar tenemos que presionar esta opción de cargar. Ok, vamos a ver como es el procedimiento paso a paso y al finalizar regresaremos a cargarlo en Motosim. Les recuerdo que si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda, si este video les gusta, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos el Tish, este es el Tish Pendant y este es el controlador con el que vamos a trabajar, el DX200 y el robot es el MPX 1950-B0. Para poder hacer el respaldo, pues este Tish tiene dos maneras, nosotros podemos conectar una USB aquí en la parte de abajo, así como está aquí, y también podemos de este lado colocar una memoria CompactFlash como esta que se encuentra aquí. Ok, yo la voy a meter, ok, y para poder hacer el respaldo tenemos que entrar en modo de mantenimiento, para poder entrar en modo de mantenimiento tenemos que tener el equipo apagado, ahí está en off, presionar el botón de main menu y después sin dejarlo de presionar, encender nuestro robot, sin dejar de presionar este botón. Debemos de tener mantenimiento, debemos de tener mantenimiento, debemos de tener mantenimiento este botón presionado, y ahora tenemos que esperar, vamos a dejarlo presionado. Aquí ya podemos dejar de presionar el botón, y ya nada más es esperar a que arranque, a que inicie. Se fijan aquí dice que ya está iniciando el modo mantenimiento. Y aquí ya está iniciando el modo mantenimiento, si se fijan tiene menos opciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si se fijan tenemos seguridad, dos llaves, tenemos que ingresar en el modo, vamos a ir aquí, management mode, le damos aquí en select, y el password, y el password es poner puro 9, de hecho puede dejar la tecla puesta, son 16 9, y por último le damos en enter, ahí está enter, y ahí ya tenemos las tres llaves. Lo siguiente, nos vamos aquí a external memory, y le debemos de colocar, que queremos hacer, cargar, guardar, pero antes tenemos que indicar en que dispositivo. Vamos a poner aquí en dispositivo, ustedes pueden poner aquí select, y después con las flechitas, ya sea compact flash o USB, vamos a ponerlo primero en compact flash, le damos, lo seleccionamos, y al finalizar, presionamos la tecla de enter, ok, después volvemos aquí a external device, ahora le ponemos en save, y tenemos que seleccionar ese archivo, el CMOS, aquí nos dice que si queremos guardarlo, con la tecla de select, nos volvemos hacia la izquierda, y después le damos en select, y aquí ya comenzará, ahí nos dice que está guardando la información del sistema, y nos menciona que no apaguemos el equipo, ok. Aquí, como pueden ver, se fue la leyenda, y ahora nos dice modo mantenimiento, por lo tanto, ya terminó, de hecho, si se fijan aquí, la memoria disminuyó, porque ya se transfirió la información, si ustedes quisieran guardarlo, en otro dispositivo, device, select, pues aquí simplemente tendrían que seleccionar USB, ok, aquí por lo pronto nos vamos a salir aquí a system, bueno, aquí vamos a ponerle cancel, nos vamos aquí a system, 0, y aquí nosotros ya podemos retirar la memoria, esta es compact flash, y yo aquí tengo un adaptador, este es el adaptador, este se coloca aquí, y después en la USB, vamos a ponerla, vean aquí, aquí está, y después este, ya lo conectaríamos a la computadora, vamos a ver, para ver si se guardó el respaldo. Bueno, aquí ya conectamos la USB, y vamos a acceder a ella, vean, aquí tenemos el archivo, el CMOS BIN, vamos a copiarlo, y yo les recomiendo que lo guarden en una carpeta, pues que ustedes elijan, y lo pegamos, y aquí ya está, ahora voy a retirar la USB, que nos dice que ya es seguro, y vamos a abrir el software de Motosim, nada más les quiero mostrar que necesitamos una llave, es como una tipo USB, aquí vean como nos dice que la tenemos que insertar para poderla utilizar, y le voy a poner que no, le voy a poner para volver a abrir el software, inserto la llave, ahora sí abrimos el software de nuevo, y no nos debería detectar ningún problema, porque ya ingresamos la llave, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a poner aquí respaldo, y le ponemos open, nos va a crear aquí una escena, vamos a ir ahora aquí a la pestaña de controller, le damos en nuevo, en VRC controller, usando un archivo, y recuerden donde teníamos, en la carpeta donde teníamos el archivo CMOSBIN, aquí está, lo vamos a seleccionar, le damos en abrir, y aquí nada más nos pide seleccionar la versión, el nombre del controlador, así lo dejamos, simplemente le damos en ok, y esperamos a que cargue, y aquí como pueden ver, ya cargó el respaldo, aquí digamos que estamos en el teach de nuestro respaldo, de nuestro controlador, simplemente le damos ok, aquí podemos presionar este para que nos aparezcan los botones, y esta simula ser la pantalla del teach, y pues nosotros aquí tenemos acceso pues a la información, todo lo que queremos, ocupemos, aquí podemos nosotros crear programas, podemos hacer movimientos, podemos importar, digamos que aquí teníamos una cabina, tenemos alguna mesa o algo de trabajo, pues podemos importar el CAD y realizar nuestro programa, también podemos mover el robot, aquí por ejemplo, aquí está en movimiento de ejes, podemos mover el eje, el X, bueno el S, perdón, S, L, U, L, R, B, I, T, todo esto lo podemos hacer desde aquí, y pues también podemos correr nuestros proyectos en Play, aquí en Job, podemos ir a seleccionar los Jobs que tengamos nosotros, también podemos crear un nuevo Job, aquí le podemos poner en Select, podemos ponerle prueba, le damos Enter, y después por último le damos Enter, y ahí se crea un Job nuevo, podemos ir nosotros guardando pues este Jobs, aquí por ejemplo le damos Enter, y guarda ese punto, si lo movemos, guarda ese otro punto, y si lo volvemos a mover ahora hacia arriba, pues guardaría ese otro punto, y por último nosotros pues podemos correr este programa, podemos poner aquí en modo Play, simplemente le damos Start, y vean, bueno aquí va a una velocidad muy lenta, pero ahí se está moviendo, entonces podemos hacer aquí también pruebas, podemos ir aquí a Input, Output, podemos ver las entradas y salidas que tenemos actualmente, por ejemplo, en este caso recordarán de otro video que subimos, a partir del 30, 30, 0, 70, nosotros tenemos algunas variables, aquí están estas variables, por ejemplo aquí el Servo On, Top Master Job, esas son External Outputs, podemos ir a la siguiente página, y podemos ver las variables que tenemos actualmente, que estamos trabajando, también podemos ir aquí a Input, Output, External Inputs, igual a partir del 20, 0, 70, nosotros ya tenemos algunas variables que compartimos con el PLC, entonces tenemos acceso a toda la información que tiene nuestro robot actualmente, al extraer el respaldo también lo tenemos, en caso de que ustedes necesiten cargar ese respaldo a su robot, por cualquier cosa, pasó algún detalle o modificaron un programa y no lo tienen en mano y necesitan recuperarlo, pues con ayuda de un respaldo lo podríamos hacer, aquí entramos en modo mantenimiento, y va a ser lo mismo, el mismo proceso de apagar y encender el equipo presionando el botón Main, aquí nada más presionamos este botón, y aquí en External Memory seleccionamos el dispositivo, si lo tienen en Compact Flash o si lo tienen en la memoria USB, aquí ustedes lo seleccionan, y por último vamos de nuevo a External Memory, le ponemos en Load, le damos seleccionar y carga en el equipo, aquí nada más es esperar a que termine, yo como no estoy conectado me va a mostrar un error, le voy a poner que sí, y aquí me aparece un error, entonces a ustedes no les debería de aparecer, aquí ya nada más me marca que una falla mayor no se puede resetear, lo que hay que hacer aquí es apagar y encender el equipo, para las fallas mayores, pero a ustedes no les debería de pasar eso, ok, entonces el respaldo ya vimos como extraerlo, ya vimos como abrirlo aquí en MotoSim, y también como pues trabajar un poco con los archivos, programas, etc., el objetivo es que después nosotros hagamos algunas pruebas desde aquí de MotoSim, es muy similar, de hecho es por no decir lo mismo estar físicamente que trabajando de manera virtual aquí, entonces vamos a tratar de compartir un poco de lo que hemos aprendido utilizando este robot, y pues espero que les sea de utilidad, muy bien, pues muchas gracias y si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda, que ese es el objetivo, pues un me gusta siempre es bienvenido, muy bien, espero que estén muy bien y muchas gracias.